de San Francisco de Macorís acusándose de ladrón uno con el otro un burro diciéndole eres Juan Conejo y suéltamelo, suéltamelo hubo que meter la fuerza pública la policía policía municipal y hasta la guardia hubo que meterle, que querían matar ahí adentro no pero lo de los abogados y eso es lo que va a pasar en todos los gremios y hasta brinquito en la mesa daban los abogados ahí está no destruido todo iban a dar pela Zurún que es el presidente de los abogados sabe que no se puede presentar y eligió una comisión de dedo es uno delincuente pero Zurún está apoyado por el PLD pero eso no le da derecho a desbaratar el colegio de abogados la oficina no tienen derecho a desbaratarlo el personaje funesto llamado Babado Torres ahí está Babado Torres el que dio la primera pecosada fue Babado Torres un tipo que tiene un prontuario mírelo allá usted verá usted verá como Babado Torres mírelo allá el de la camisa azul el de la camisa azul el de la camisa azul mire le da al que se reveló le mete su fundazo ahí va a buscar Babado fue mandado ahí a él ahí va a volver mírelo ahí mírelo ahí Babado Torres y suéltamelo ahora que te lo voy a arreglar aquí que sale en los líos del PRD en los años 80 y en los años 90 disparando casi un delincuente su vida entera Babado Torres fue mandado ahí por Zurún a provocar ese incidente hay que mandar porque quería imponer una comisión electoral como yo le diera la gana vamos a mandárselo al comité político también del PLD para que se maten no para que se ame su cosita porque ya cada reunión que se hace aquí es un desastre de una vez en el comité político usted ve que eso mucha solemnidad mucha solemnidad la casa del profesor Juan Bosch no le puede decir ladrón a nadie aquí dice el tribunal constitucional que ya eso no es posible atención a lo que se pasa de contento atención pues atención pueblo ya no se le puede decir ladrón a los ladrones no pueden no no pueden díganle todo eso que ustedes le dijeron de Camacho le puede oígame acarrear pero es que Camacho es uno de los hombres más serios que tiene la República Dominicana venga venga oh bro acá oh Camacho carajo que penco de hombre carajo adelante buenas David José estoy contigo en el comentario de que ya parece que nos cogieron la medida de allá abajo que ya no no salimos a la calle como antes ajá no ya no yo te lo digo porque si nosotros los santiagueros nos respetáramos como se respetaban los santiagueros de hace una década atrás Silvio Durán no estuviera en corazón no estuviera la verdad ahí por ahí está la zona sur por llamarle un rebug ahí mil quinientos tiene que hacerlo atiende este dato mil quinientos pesos me llega la facturación pero no me llega entonces yo semanalmente compro un camión que me cuesta mil quinientos mil quinientos seis mil ocho mil en agua en agua rumbo al despeñadero atención Correa desde Norte la zona sur de Santiago te va a quitar va a quitar los contadores y te lo va a ir a tirar ahí a la Juan Pablo Duarte le tengo una de Correa ay yo sabía yo por eso se la traje mire pero mire y todos estos pelos el pelerío donde hablan de Correa usted habló usted habló de Camacho fue yo le di la mano adiós carajo saludos